Oración para recobrar el amor propio Amados Arcángeles Chamuel y Satquiel, los amo y los bendigo. Estoy dispuesto a recobrar el amor hacia mí sin juzgarme ni juzgar las situaciones pasadas o presentes. Les pido que renazca en mi la esperanza y alegría de vivir. Permitan que me ame y respete cada parte de mi cuerpo, mente y espíritu. Que cada día y cada momento de mi vida, mis pensamientos y obras se basen en la fuente divina del amor. Rodéeme con su poderosa luz desde ahora y para siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.